Cuanto antes se aprenda, mejor. A más A, como 3 más 3, en tercero de primaria, o en segundo, en segundo de primaria, ya se empieza a introducir la multiplicación. La multiplicación es una forma de sumar más rápida, porque no tienes que sumar 5 números, solo tienes que multiplicar. Esto es 5 veces 4. Se puede leer así, esto es 5 veces 4. Y esto es 20. 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, más 4, 20. 3 más 3 es 2 veces 3. 3 más 3 es 6, y 2 por 3 es 6. A más A, lo único que cambia es la figurita, no cambia otra cosa. Esta figurita es distinta de esta figurita, pero en otro planeta, a lo mejor los extraterrestres tienen la A así. ¿Qué pone ahí? A. Y el 3 lo escriben así. Pero da exactamente lo mismo, es la misma figurita. A más A es 2 por A. ¿Qué pasa? Tú has dicho primero A cuadrado. ¿Vale? No, no, si estás fuera de la realidad es tu problema. Has dicho primero A cuadrado. No piensas. Piensa antes de hablar. Sí, pero hay cosas que no se pueden rectificar. A más A es 2A. Antes pensamos y luego hablamos. Y no al revés. A más A es 2A. 3 más 3 es 2 por 3. 4 más 4 más 4 más 4 más 4 es 5 por 4. 5 más 5 más 5 más 5 es 3 por 5, que es 15. A más A es 2A. 3A más 2A. 3 patatas más 2 patatas son 5 patatas. No es tan difícil. Patatas, patatas. 3 patatas más 2 patatas son 5 patatas. No es tan difícil. Si tengo 5 patatas y me quitan 2 patatas, o me las como, ¿cuántas patatas me quedan? La A son patatas. Si tengo 4 patatas y vendo 7 patatas, no puedo. Con lo cual al cliente le tengo que dar 4 patatas y le debo, le debo, ¿cuántas patatas le debo? Le debo 3 patatas. Y si debo 3 patatas y debo 2 patatas, ¿cuántas patatas debo en total? ¿Cuántas patatas debo en total? ¿Cuántas patatas debo en total? Pobrecita. ¿Eh? ¿Cómo? debo 5 patatas ahora, ¿qué diferencia hay entre esto y A más A es 2A ¿qué diferencia hay con A por A? una diferencia abismal porque estoy multiplicando y esto es un problema de notación alguien decidió que para expresar que estoy multiplicando un número por sí mismo se ponía un 2 aquí y cuando se está multiplicando se pone delante esto es lenguaje, no tiene nada que ver con las matemáticas es un problema de notación no es lo mismo 3 más 3 que es 2 por 3 que es 6 que 3 por 3 que es 3 al cuadrado y 3 por 3 es 9 no es lo mismo 3A más 2A que es 5A que A al cubo por A al cuadrado que es A elevado a 5 cuando están multiplicando se suman los exponentes no es tan difícil no es lo mismo 3 por 2 más 2 por 2 que es 6 más 4 que es 10 que 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2 esto es 2 elevado a 5 que es 32 2 elevado a 3 es 8 2 por 2 4 por 2 8 3 veces el 2 y 2 al cuadrado 2 veces el 2 que es 2 por 4 y 8 por 4 es 32 ¿cómo? 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 perdón 32 elevado a 10 es 32 multiplicado por sí mismo 10 veces ya digo que la han aprobado una cosa es que sepa y otra que apruebe no tiene nada que ver esto lo expliqué ayer no sé por qué tengo que explicar esto otra vez ah sí porque ustedes no estudian obviamente hay que explicarlo muchas veces repetirlo hasta como ustedes no hacen nada en casa pues hay que repetirlo hasta que quieran aprenderlo buenos días ¿cuánto es 3A más 2B? pues 3A más 2B es 3A más 2B porque no se pueden sumar patatas con peras no se puede 3 patatas más 2 peras no, no ya está empezando usted a querer simplificar el significado de las cosas las cosas se pueden simplificar hasta un punto pero simplificarlas más allá de lo posible lo único que lleva es a la confusión y al error se queda igual no no tiene sentido no se queda igual simplemente es así no se pueden sumar patatas con peras se queda igual es una simplificación absurda que le va a llevar al error 5 patatas más 3 patatas ¿cuántas patatas son? ¿cuántas son? 5 patatas más 3 patatas 8 patatas menos mal 3 peras más 2 peras le queremos aunque no haga gracia ¿vale? le queremos mejor calladito que haciendo bromas absurdas porque lo único que hace es molestar las ondas sonoras que usted emite disturban a las personas que tiene alrededor 2A menos A ¿cuánto es? pasa puedes pasar cuando quieras 1A Susana no respondas ¿vale? porque tú lo sabes ya le estoy explicando a Inoa lo sabes te lo guardas para ti pues yo quiero saber si Inoa lo sabe o no 4A menos 3A 1A 1A se puede representar como A otra 8A más 3A menos A ¿cuánto es? no 10 no 10 es un número no es 10 bien es que Susana la está ayudando porque como a ella se lo dicen todo se cree que ayuda a las personas haciéndole las cosas y las ayudas no haciéndole las cosas porque si a una persona le haces todo durante toda su vida nunca aprenderá a ir al váter o a comer sola tú entiendes eso te cuesta si tú a una persona se lo haces todo nunca será independiente entonces la tienes que dejar que haga lo suyo como tú tendrías que hacer lo tuyo y no esperar a que nadie te lo haga 7A menos 3A más 2A menos A ¿cuánto es? yo lo que hago es agrupar los que son positivos 7A más 2A y los que son negativos menos 3A menos A ¿cuánto es 7A más 2A? 7A más 2A no 9 no 9A es que que digas 9 te va a llevar a luego escribir 9 no escribir 9A que es lo que es y menos 3A menos A ¿cuánto es? no suma de enteros no aprender bien algo bien es que sabes hacerlo siempre bien siempre es un 100% de acierto se puede claro que se puede dicen no es que te puedes equivocar alguna vez no te puedes equivocar ninguna vez no cabe menos 3A menos A suma de enteros el no saber bien sumar enteros lleva al error entonces ¿por qué se le olvida a usted sumar enteros? porque no lo practica y porque no le interesa si aprende algo que no le interesa lo olvida si aprende algo que le interesa se le queda y no se le olvida entonces hay que trabajar el interés que le ponemos a las cosas pensar en la importancia que van a tener a lo largo de nuestra vida ¿cuánto es menos 3A menos A? no me vale la regla de se tienen el mismo signo se suman y se ponen el mismo signo esa regla es absurda y estúpida y quien la enseña es un mal profesor ¿cuánto es? menos 3A menos A no si debo 3 patatas 1, 2 y 3 y luego debo otra más debo menos 4 patatas o sea debo 4 patatas entonces los errores no se aprende álgebra porque sea muy difícil es porque no se sabe bien lo anterior ¿por qué no se sabe bien? porque no se repiten los ejercicios más veces porque no interesa porque lo que nos interesa es olvidarlo no recordarlo ¿vale? entonces si no si no lo consideras importante se te olvida 9A menos 4A ¿cuánto es? ¿vale? le he dicho ya que no haga gracias que lo queremos más si se calla porque cuando usted habla disturba a las personas lo vamos a querer igual si no hace gracia entonces hacer la gracia está muy bien en su grupo de amigos aquí no más 5A menos 3A más 2A menos 7A ¿qué hago? lo agrupo 5A más 2A y luego los negativos menos 3A menos 7A ¿cuánto es? y menos 3A menos 7A ¿cuánto es? no menos 3A menos 7A no es 10A ¿y cuánto es? 7A menos 10A ¿cómo? no ¿qué pasa ¿qué pasa si te ponen variables distintas? variable me refiero a letras 5A menos 3B menos 2A más B se agrupan se agrupan 5A menos 2A y se operan menos 3B más B ¿cuánto es 5A menos 2A? bien ¿y menos 3B más B? no ¿cuánto es menos 3B más B? menos 2B no es ¿cuánto es menos 3B más B? ¿cuánto es más B? más B? ¡No! ya